Hoy estamos haciendo una actividad en el marco de esta filosofía que es tratar de socializar a todos los grupos que tenemos. En este momento estamos trabajando con tres lugares y hoy por hoy los convocamos a todos para hacer un bingo. ¿Qué tal ha sido esta primera experiencia en esta primera parte del programa de Bien Activos? Por suerte tenemos buenas convocatorias, de a poco la gente se va enterando y se va sumando. En algunos centros, por suerte ya tenemos los cupos totalmente cubiertos, así que podemos decir que es muy productiva la primera convocatoria. El objetivo del programa es convocar a adultos mayores de 60 años a que participen en actividades como esta y principalmente actividad física, que se muevan por algo, el proyecto se llama Bien Activos y pretende que los adultos practiquen un estilo de vida activo a través de la actividad física y bueno, de este tipo de actividades en conjunto y al aire libre. Claro, más bien recreativas que también incluye, digamos, en los... Por supuesto, de eso se trata la propuesta, que se diviertan y que se transformen en personas activas, que por ahí con el correr de los años uno por ahí se va llevando, va dejando de hacer actividad, por ahí por pensar por la edad y lo que pretende esto es sumar actividad de todo tipo, como esta y física. Este programa comenzó este mes, se va a extender hasta diciembre, durante todo diciembre, en enero va a haber un corte por las vacaciones y después retomamos otra vez hasta el mes de julio, del año que viene sería. Y ahí se evalúa si se da continuidad, digamos, al programa o... Exactamente, como todo proyecto se tiene que hacer un balanço, una evaluación y a partir de eso se ve o no la continuidad del mismo. Pero en este caso optaron por un bingo, ¿no? Hoy es un bingo, sí, un bingo, una actividad totalmente gratuita, recreativa y bueno, la convocatoria fue buena, así que la están pasando bien.